Muy bien, a ver, vamos con estos siguientes ejercicios. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a plantear los ejercicios. Ok, ok. Cerro los puntos colineales. Vamos entonces a atrasar en la recta. Y vamos a hacer los puntos colineales. P, Q, 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 R y S. Correcto, ya. Vamos ahora a ubicar los datos. Dice, tal que PQ vale 11. Este valor de aquí, desde P hasta Q, vale 11. Correcto, vamos con los siguientes valores. De Q a R, 9. Ah, ya, ya lo tienes. Ah, ya, profesor, 9. Correcto. Vamos con los siguientes datos. A ver, a ver. P se mide 32. Muy bien, o sea que desde aquí hasta S mide 32. Calcula la medida de RQ. Correcto. Si te das cuenta, RQ es una medida pequeña. Entonces, hay que restar, profesor. Muy bien. Primero, tienes que sumar, en este caso, 11 más 9, que es 20. Entonces, R, S va a ser la resta de 32 menos 20. Ya lo tienes. R, S va a ser igual a 12. Y esa es la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, en este caso, vamos a dibujar entonces la línea. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A ver. P, Q, 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 cantaba la rana, Q, Q, debajo del agua. R y S. Correcto. ¿Dónde dice, profesor? Aquí, mira. P, Q, R, S. Ya. Ahora vamos a ubicar los valores. Ya tú sabes los datos. Dice, de P, R a J. Desde aquí hasta aquí. Eso vale 10, 10, 17. Correcto, profesor. Es 17. Excelente. Vamos con otro valor. Dice, de, a ver, a ver, aquí lo tenemos. De R a S. De R a S. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. De R a S. Dice, vale novedades. Vale 9. Listo. Calcula P, Q. Ya, muy bien. Vamos a calcular P, Q. Un ratito. Voy a dibujar lo que voy a calcular. Mira, aquí me pide calcular P, Q. Este, este de aquí, ya. P, Q, si R es punto medio de Q, S. Ah, interesante este ejercicio. Interesting, interesting, interesting. Ya. Entonces, mira, escúchame. Si es punto medio, entonces significa que este ladito de aquí también vale 9. A ver, a ver, profesor, ya me mareaste. Ya me mareaste. Mira, te voy a hacer entender. R, o sea, este, este, este. Dice es punto medio de Q, S. Entonces, también vale 9. Ah, ya. Entonces, ya para encontrar la respuesta, aquí vamos a decir que P, Q será la resta de 17 menos 9. Ah, ya lo tienes. Claro. Y esa resta de 17 menos 9 es igual a 8. 8. Y sería la respuesta 8 centímetros. Ya lo tienes. Correcto. Vamos al siguiente. Si tienes los puntos con E, D, E, F, G. D, E, F. Vota la P para, profesor. Tal como se muestra en la figura. Calcula la medida. Vamos a ver lo que nos está pidiendo calcular. Calcula la medida de E. Aquí lo tienes. Ahí está. Y calcula la medida de F, G. Ya lo tienes. Ahí está. Y ya. Entonces, aquí nos piden dos valores. Primero, la medida de F, G. Ya. En este caso, la medida de F, G. Por aquí lo vamos a hacer. Si miras el dibujito, es la resta de... Ah, no. Aquí hay una cosa interesante. Yo necesito hallar E, F. Ya. Para esto, amigos, hay un criterio muy especial. Entonces, vamos a borrar por aquí porque no me va a ayudar. A ver, qué roche. Ya. Voy a sumar, voy a sumar estos dos valores. Voy a sumar esos dos valores. Estamos hablando, aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Estamos sumando de... Estamos hablando de 19 más 24. ¿Correcto? Vamos ahí. 9, 10, 11, 12, 13. Correcto. Llevo 1. Y 43. 43. ¿Ok? A ese 43 que has encontrado, lo vas a restar 32. ¿Correcto? Listo. Entonces, aquí va 1 y aquí va 1. Entonces, esta distancia de aquí va a ser 11. Esta de aquí. ¿Correcto? Una vez que hemos encontrado, ya lo demás es facilito. Para encontrar de E, tendré que restar 19 menos 11. ¡Ay, ya, profesor! Y para encontrar la distancia de FG, por aquí vamos a hacerlo, también sería la resta, en este caso, de 24 menos 11. Así de fácil. Entonces, la distancia de E va a ser la resta de 19 menos 11, que es igual a 8. Y ya lo encontraste. La distancia de FG va a ser la resta de 24 menos 11. 13. ¿Ya lo encontraste? ¡Claro! Esa es la respuesta a estas preguntas. ¡Ah! ¡Qué interesante! Aquí, B. B es punto medio de AD. ¿Correcto? Entonces, mira, si tú sumas aquí desde BD, esa suma es... A ver, un momentito, casi, casi me palteo. ¡Qué roche! A ver, 8 más 3, 11, llevo 1, 31. ¿Ok? Entonces, esto de aquí también vale 31. También vale 31. ¿Por qué? Porque es punto medio. Calcula desde A hasta D. Entonces, la distancia desde A hasta D, la que voy a pintar ahorita para que te des cuenta, es desde aquí hasta aquí. Esa distancia AD. ¡Claro! Entonces, si tú miras, esa distancia es la suma de 31 más 31. ¡Claro! Entonces, la respuesta, la distancia desde AD va a ser igual a 62 centímetros. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¡Facilísimo, verdad!